La cobija que estoy demostrando hoy es una cobija de color lila con un color plateado. Se ve que es una tela estampada afloreada, muy bonita. Las flores son de color crema con colores de acento de color lila y lo combinamos con holán del mismo color. Y esta cobija es especial porque trae dos colores de holán. Esta tela se llama minky y pesa como una libra. Una cobija de un metro pesa como una libra. So, es una tela muy gruesa, muy bonita, hermosa y suavecita también. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. Chao. Chao. ¡Gracias!